En la parte de la que padecimos en este último tiempo, con el tema de la cuenca y los filtros, se está trabajando, ya prácticamente se resolvió la situación, tenemos las terminaciones que tenemos que hacer, pero también existe otra cuenca que complica un poco la situación, ya no de volcán, solamente de Río Grande, y es la cuenca de la Ruyo del Medio. Estas lluvias que ocurrían en los últimos tiempos, estas diferencias de temperatura, aparentemente han provocado, prácticamente en la zona por detrás de la Nación, lo que se llamaría el deslizamiento del talud, es decir, se ha provocado una cuña de deslizamiento, se corrió un poco de un suelo ahí, entonces estranguló el cauce y no sabemos si vamos a poder entrar con maquinaria porque la característica del suelo es muy fino. Entonces en este momento yo tengo personal abocado a la tarea y estamos tratando de ver cómo resolvemos para resistir la sección de desagüe en la zona justo atrás de Vialidad de la Nación, por ahí va el Río Grande, ¿no? Entonces tenemos que tratar de resolver una sección de desagüe correspondientemente lógica para que el río siga funcionando como desagüe, es decir, la zona del cauce. Ahora, lo bueno es que no estamos en periodo de lluvia, lo cual hace que los caudales no sean del todo importantes, pero igualmente hay caudal que hay que evacuar. En este momento estamos en la evaluación de la situación para ver qué maquinaria o equipo con lo que podemos resolver aquello lo vamos a hacer inmediatamente. ¡Suscríbete al canal!